No, no, pastordito. ¿Qué va a hacer? Intiga, hermanita. Mira, acabo de tener una revelación divina donde el Señor me dijo que tú y yo debemos estar juntos. No va a pasar nada, tranquilo. No, no, eso está mal, el pastorcito. Mira, no es voluntad mía, sino la del Señor. Si tú haces esto, todos tus pecados estarán sanados y tu alma estará a salvo. Entonces, si es así, voy a hacer todo lo que usted me pida con tal de que mi alma esté a salvo. Sí, no quiero. Buenas tardes, hijo. Él es el pastor Giovanni y nos va a enseñar la palabra de Dios. Buenas tardes, pastor. Yo soy Jimena. Mucho gusto. Espero familiarizarnos muy pronto y que mis enseñanzas le sirvan de mucha ayuda para usted. Sí, sí, pastorcito. Estoy segura que usted nos va a enseñar. Me han contado que el pastor Giovanni es el mejor del pueblo. Me voy a divertir tanto con esa muchachita. Lo mejor de todo es que es demasiado inocente y pura. Pastorcito, le encargo a mi hija para que le enseñe sobre la Biblia. Ella no sabe leer ni escribir. Nosotros somos más dedicados a la finca, no al estudio. Y yo voy a regresar de la finca viendo a los animalitos. Ya regrese. No se preocupe, hermanita. Que tu hija quede en buenas manos. Yo como pastor estoy para ayudarle. Muchas gracias, pastorcito. Hijita, usted queda con el pastorcito para que te enseñe palabra de Dios. Está bien, mamita. Te cuidas mucho. Regresa pronto. Venga, hija. Pasemos a tu casa. Aquí dice muy claro la Biblia. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hija, ¿usted entendió muy bien lo que quiere decir la Sagrada Escritura? No, pastorcito. Quiero que me hagas entender. Ustedes debes tener un poco más de conocimiento. Tranquila, hija. Mira, si no entendiste, yo te voy a explicar. Señorita, quiero decirle algo. El Señor me encomendó una misión sumamente importante. Y yo estoy para cumplir los mandamientos de Él. Hija, ¿tú quieres que tus pecados sean perdonados y salvar tu alma? ¿Tú quieres que tus pecados sean perdonados? Entonces, tienes que tener un momento de romanticismo conmigo. ¿Es verdad lo que usted está diciendo, pastorcito? Sí, hermanita. Si haces esto, todos tus pecados estarán perdonados. Y tú podrás gozar del paraíso. Por fin Diosito ha revelado a este pastorcito para que mis pecados sean perdonados. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el pastor Giovanni. Quiero hacer llegar el mensaje del Señor, predicando la palabra de Dios por todo el mundo. Mire, justamente tuve una revelación y el Señor me dijo que visite a un anciano que no tiene caridad. Señor, ¿usted tiene caridad? No. Y a ver, yo no estoy mintiendo. Dice la palabra de Dios, el que tiene caridad heredará el reino de los cielos. Así que piense, si usted tiene algún dinerito guardado, démelo. Y yo compartiré con las personas que más lo necesitan para que tu alma no se quede condenada. Sí, pastorcito, aquí tengo mi dinerito guardado. Ese viejo tonto cayó como un pato. Con ese dinerito ahora sí voy a disfrutar. Papá, papá. Papá, ¿por qué le das el dinero? Él es un estafador. Él no es ningún pastor. ¿Qué pasa, hijito? ¿Por qué dices eso? Es un buen pastor. Diosito mismo ha enviado para que predique la palabra de Dios. Papá, eso no es cierto. Una amiga me comentó que él anda con mentiras solo por acostarse con las señoritas. Él dice que si quieren el perdón de Dios, tienen que acostarse con él. Mira, ¿qué clase de pastor es él? Hijo, yo no tengo la culpa. Yo como no hace nada, me dijo, si es que no tienes caridad, no entrarás en el reino de los cielos. Y entonces, yo tenía un dinerito ahorrado. Eso tú lo quedan. Escúchame. Mira, debemos hacer algo. Él es un estafador. Si no hacemos nada, él se va a aprovechar de nosotros los campesinos. Sí, vámonos. ¿Usted sabe leer? No, pastorcito. Voy a ser sincero. Escuche muy bien lo que dice la Sagrada Escritura. Para limpiar todos tus pecados y para salvar tu alma, usted tiene que acostarse conmigo. ¿En serio, pastorcito? Bueno, como Diosito, es el dueño de nuestras vidas. Así mismo es ser. Yo no sé ni leer. Así es. Yo hago todo lo que dice la palabra de Dios. ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Mándase a la cabeza! ¿Y qué está pasando aquí? ¡Yo no he hecho nada! ¡Camine! ¡Camine! ¡Es usted un abusador! ¿Qué clase de pastor es? ¡Suélteme! ¡Yo no he hecho nada! ¡No trates de mentir! ¡Tú eres un estafador! ¡Andas aprovechante de las personas campesinas! ¡Señor policía, llévelo! ¡Ojalá te pudres en la cárcel! ¡Camine! ¡Camine! ¡Vuelta! ¿Está bien, señorita? Sí. ¿Seguro que estás bien? No son las apariencias las que te hacen hijo de Dios, sino la actitud de tu corazón. Si amas a Dios demuestra con hechos no con palabras.